A veces soy mala hija, a veces soy mala hermana. Eso la reconozco. Porque ha pasado tiempo, mucho tiempo, desde que yo hubiera ido a buscar a Lupe. Soy mala hermana porque el temor a ser rechazada me ha detenido. Tal vez es orgullo, porque ¿qué importa el rechazo? Importa más que mi hermano sepa que lo amo. Y digo, ay, ¿por qué en frente de cámaras? Dímelo a mí. Duele, duele. Quisiera que él se acordara, la hermanita que tiene. Que un show, que un puesto que me ha dado mi hermana, que un nuevo corte de pelo, una nueva imagen, no cambia mi corazón. Mis padres nos crearon para decir, la familia es primero, tengas muchísimo dinero o nada. Todo lo que tienes es tu familia. Y porque yo quiero decir, mi hermano Lupe está ahí. El hombre que yo conocí, que me agarraba de mi dedito cuando yo tenía miedo. Lupe me encaminaba a la escuela. Y yo tenía miedo y me decía, agárrame el dedo. Mientras tú me tengas así, no le tienes que tener miedo a nada en el mundo. Y yo lo agarraba así fuerte. Cuando me encaminó al altar, en mi boda, no me dio la mano. Me dio su dedo. Eso es lo que yo pienso y yo digo, ahí está mi Lupe. Y el dolor de perder a Jenny, las emociones, coraje, tristeza, todo, tal vez nos ha confundido un poco. Pero la Rosy que él crió y el hermano Lupe que me crió, ahí está. Y un día lo voy a ir a buscar y estará en el tiempo perfecto. No lo voy a ver. Tal vez lo vea, tal vez lo vea el 4 de julio. No lo quiero ver ni en el cumpleaños de mi hermana ni en el mío. Tal vez lo vea para ver su corazón cuando yo esté un poquito más fuerte. Y cuando pasa el cumpleaños de Jenny. Este 2 de julio, Jenny vive 2015. Se trata de Jenny. Hay días que se pueden tratar de Lupe, su cumpleaños, su aniversario o algo así. Se tratan solamente de Lupe. Días que solamente se tratan de mí, que es el 3 de julio. El 2 de julio es de Jenny. Y quiero darle mi todo. Con mi hermana, vivir esos momentos donde ella estaba en confusión, donde estaban malas personas, hable y hable. Yo le decía, Jenny, es que no creo. No sé. No pretendo a que yo le dije con certeza. Estoy segura que chiquis. Yo no puedo pretender. Le decía, lo dudo. Es que ni Esteban y menos chiquis. Ella te decía que le habían dicho los chismes que había traicionado con Esteban. Sí, sí, sí. Y eso es lo que Lupe yo cree. ¿Qué? Que es lo que le dijo Jenny, de que supuestamente chiquis la traicionó. Sí, esa duda que ella tenía. Y que a veces yo estaba con ella y pasaban las cosas más raras. Que decía, no sé, no confío en esta persona hermana. Y al principio ella sí escuchaba, pero más cosas... Era un tiempo muy confuso que después ya no escuchaba. Y yo dije, no puedo dejar a mi hermana con estas personas. Claro. No puedo dejarla sola y decir, pues mira, estás mal y porque estás mal te voy a abandonar. Si ella nunca lo hizo conmigo, muchas veces me vio mal. Y dijo, porque estás mal, tengo que quedarme más cerca para guiarte, para ayudarte. Porque yo lo intenté. Yo intenté ayudar a mi hermana en ese tiempo y decirle, hermana, lo que piense la gente es mucho de menos a lo que yo llevo en mi corazón de que no pude convencerla. ¿Cometí un error? Tal vez. ¿Hería chiquis? Sí. Pero no dejaría a mi hermana. Si acaso él dice que le crea a Jenny, te digo, no, no he visto el video, yo no he escuchado eso. Yo también le creo a Jenny. Yo viví con ella. Claro. Yo estaba con Jenny esos últimos días. Jacqueline, Vanessa Sánchez, amigos. Lupe no fue a su casa a ver a Jenny. Él no... Él sí se reconciliaron, pero... Yo le creo a Jenny. Pero con todo mi corazón, con todo, todo, todo mi corazón. Estoy feliz de que mi hermana está en el cielo. Y ahí existe pura verdad. Y que tal vez llego al cielo. Y humildemente dijo, me equivoqué. Cuéntenos sus reacciones en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, ahí están, para que opinen. Se fue la diva de la banda con la duda que él había sido infiel su esposo con su hija. Ustedes opinen que ahí están las declaraciones de Rosy, su hermana, la que la acompañó hasta el último momento. ¡Gracias! ¡Gracias!